Estaba en pleno concierto en Chiclayo, pero lo tuvo que suspender porque según la policía existía la alerta de que bandas extorsivas iban a colocar explosivos dentro del evento. Una vez más el popular cantante de cumbia, Chechito, habría sido el blanco de los mafiosos de la cumbia, pero fue salvado por las autoridades. Por información de inteligencias que alguna banda delincuencial o organización criminal iba a atentar contra un cantante de música, Chechito. La convocatoria del concierto fue hecha desde hace varios días a través de las redes sociales y afiches que anunciaban la presentación del músico para este último domingo en la ciudad norteña. A partir de la una de la madrugada empezaron a llegar varios patrulleros, buses de la policía, dijeron que tenían una información de que iban a tirar una bomba lacrimógena e iba a tirar también una granada. El concierto que tenía previsto durar hasta las cuatro de la madrugada tuvo que ser suspendido por la seguridad de los artistas y público asistente. Y es que esta no es la primera vez que el también conocido Bad Bunny de la cumbia recibe ataques de extorsionadores. Hace más de un mes en la discoteca Sanders en San Juan del Urigancho colocaron una granada que al explotar dejó varios heridos. El objetivo habría sido el músico Sergio Romero, conocido como Chechito, que esa noche se presentó junto a su orquesta en un concierto. Las bandas criminales dedicadas a la extorsión continúan acechando a los artistas, ya sea que se presenten en Lima o en el interior del país, sin que las autoridades logren detenerlas.